Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión donde este 2023 estamos entrevistando a líderes de revenue, top performers de ventas porque lo que queremos es no solamente saber agendar reuniones de ventas sino también convertir a esos leads, convertir, ¿qué hacemos para convertir a los leads en clientes? Y que todo nuestro proceso de punta a punta para adquirir unos clientes sea un proceso sano. Así que hoy en particular voy a charlar con alguien que también, siempre digo, lo conozco hace mucho tiempo, es como que hay mucha gente que entrevista y hemos tenido a veces pocos contactos, pero bueno, con Jorge lo gracioso es que yo le fui a vender primera reunión cuando era una agencia de tercerización de SDRs allá en el 2018 y ahí siempre por ahí algún chat, algo nos mandamos, pero bueno, ahora volvimos a conectar así que estoy contento de aprender de él, que bueno, sabes que lo conocí, me impresionó para bien dije, wow, le fui a vender SDRs, ya tenían SDRs, dije, bueno, ya tiene sentido así que ahora pasaron 4 o 5 años, así que un montón de experiencia nueva así que bueno, Jorge, bienvenido y primero te pregunto si estás listo para nuestra primera reunión Hola Andrés, ¿cómo estás? Sí, estoy listo y sí, recordando, el otro día hablábamos recordando ese momento 2018, sí, 2017, época de mucho experimento, muchas cosas de probar trayendo un poco a la TAM esas metodologías que veíamos afuera, así que estábamos sincronizados y bueno, después fueron avanzando esos temas y aquí nos volvimos a encontrar Sí, creo que en ese momento si en la TAM éramos 10 empresas que tenían SDR era muchas, o sea, no sé, por ahí había más, por ahí había otros roles, no se conocían como SDR pero era raro si googleabas en LinkedIn si podías SDR encontrar algo, digamos No, sí, totalmente, además era difícil explicarle al resto, digamos, por qué lo hacías porque es como, estás agregando un costo más, es como, ya lo hacemos y todo y era como, no, 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 porque estás calificando, tenés mejora reunión y todo pero igual si lo van a estar, no, 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 sin momentos muy particulares No, tal cual, como todo cambio Sí, bueno, Jorge, para que te empecemos a conocer, si querés contar un poco qué haces, para qué empresa, qué cargo, qué hace la empresa, qué tipo de cliente tienen, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, actualmente estoy como CRO, Chief Revenue Officer en Alegra Alegra es una empresa de software SaaS que ofrece soluciones para pymes le damos superpoderes a las pymes, como decimos nosotros y la forma que lo hacemos es con un ecosistema de productos y soluciones tenemos un producto de facturación y contabilidad superrobusto adaptado a normas específicas de cada país en donde estamos tenemos también un sistema de facturación rápida en algunos países se conoce como POS o punto de venta también, específicamente, esto es en Colombia, pero ahora estamos con un nuevo lanzamiento tenemos un producto de emisión de nómina pronto estamos lanzando un producto de liquidación y eso también se va a llevar al resto de países, además de Colombia y tenemos una tienda online para que sea tu primer tienda para aquellos emprendedores o pequeños negocios que están incursionando en el tema de e-commerce entonces todo este ecosistema integrado permite que tengas todo el control de tu negocio si haces una venta por acá, se refleja en tu producto de contabilidad tenés tu nómina, tenés tus clientes, todo integrado, el stock y tenés un overview 360 del negocio nuestro foco principal son, como les decía, superpoderes para las pymes son estas MIPYMES tenemos personas desde que empiezan su negocio a grandes o medianas empresas ya robustas sin ya esos sugarnaut que ya saltan a un SAP o ese tipo de sistemas y bueno, nuestro foco principal está en la TAM aunque tenemos presencia en casi todos los países del mundo tenemos un software que es más internacional adaptado a las normas internacionales entonces se produce desde cualquier lugar pero como decía, tenemos específicamente adaptado el software para México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina y trabajamos, estamos trabajando en otros países bien, perfecto claro, trabaja en un universo muy claro te pregunto entonces para seguir, para conocer al otro Jorge al no profesional ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida, Jorge? lo primero que vendí en mi vida tuve en parte negocios muy particulares el primero, primero que me recuerdo era con mi prima y unos amigos del barrio yo soy de una ciudad llamada Chajarí es un pueblo chiquito en Entre Ríos entonces de andar por la calle y juntarnos en una casa y todos vivíamos a dos o tres cuadras de cada una entonces nos juntamos en la casa de mi prima y vendíamos cosas que en la casa no se utilizaban entonces le preguntábamos a la abuela y todo y nos armábamos unas macetitas con ese momento suculenta que ahora en los últimos años se han visto más pero en ese momento era cosa de abuela y nos armaba una macetita y todo algunos adornitos y qué sé yo eso era, nos poníamos y decíamos que era un kiosco poníamos una mesita de la casa y vendíamos cosas eso fue como lo primero primero pero después de eso evolucionó a mí siempre me gustaron los videojuegos y tuve la fortuna de que como mis hermanas eran más grandes y la regla manda que se vayan a estudiar afuera a otro lugar, digamos, una ciudad más grande porque allá no hay muchas oportunidades de estudio entonces ellas habían ido a Posadas Misiones y ahí tenía acceso a revistas de trucos de juegos que eso no se veía en ningún lado en Chajarí por lo menos más se veía entonces yo compraba las revistas de trucos de videojuegos y en el colegio vendía a 10 centavos cada truco ese fue un negocio muy redituable para mí en ese momento me alcanzaba para comprarme la alfajora en el kiosco en los recreos y la reventa de trucos muy buena muy bueno por lo que veo ya con lo que contaste de SDR con las suculentas y ahora con esto de traer la revista de videojuegos sos un marcador de tendencia la ves antes que los demás y aprovechás bueno, las suculentas llegaste muy temprano igual me parece creo que el Jorge de hoy ya estaría por ahí tendría se compraría dos alfajores en el kiosco así que muy buena me encantó fue de las mejores que escuché sí, bueno nada, contame ahora sí volviendo contame de Alegra básicamente si podés cómo es la estructura comercial así a grandes rasgos bien nosotros en Alegra tenemos un equipo comercial bastante robusto como te digo tenemos presencia en varios países tenemos un ecosistema de productos bastante grande entonces tenemos equipos especializados tanto en los países como en los productos sobre todo por este tema de adaptación a las normas fiscales de cada uno de los países que conlleva cierto conocimiento específico y especialización entonces tenemos un equipo muy enfocado a todo lo que es el acompañamiento del usuario aquel que se registra para probar la plataforma y después también tenemos equipos más enfocados en la venta más tradicional o el acompañamiento de ciertos actores claves digamos que tienen un poco más de conocimiento por ejemplo al tener un software contable se vinculan contadores que tienen un nivel de conocimiento técnico mayor entonces necesitan como un par de conocimiento más más elevado para charlar y satisfacer sus dudas entonces especializamos los equipos con ese foco actualmente somos más de 70 personas en equipo de venta específicamente ¿cuánto? perdón más de 70 personas y bueno distribuidos con ese foco para de nuevo intentar tener cubiertos todos los puntos de contacto del usuario durante este proceso de descubrimiento del producto y de descubrimiento de ese momento ajá que como ah esto es lo que necesito ese es como nuestro nuestro mayor foco bien algo que que estuvimos charlando en la previa Jorge era que ustedes tienen un modelo que se lo conocen como product let growth ¿no? y me gustaría un poco profundizar ahí pero primero antes de ir a cómo aplicás el modelo comercial y todo cómo si puede describir un poquitito qué es un modelo product let growth para los que no saben bien es un término que se viene o sea si bien es una práctica que data de hace varios años como que en el último tiempo ha cobrado mucha relevancia se ven muchos artículos muchas muchas empresas que se proclaman product let growth o PLG lo pueden ver también como eso básicamente esta estrategia plantea que el producto es el que convierte a los usuarios o clientes ¿qué significa esto? tradicionalmente nosotros conocemos o venimos de un 6 let growth eso significa yo soy el vendedor o tengo la estructura vendedora le cuento al usuario o al potencial cliente el producto te va a ayudar a ganar tiempo a a tener más rentabilidad todos los clásicos perks que uno utiliza sobre todo cuando estás en etapas iniciales y estás descubriendo el valor agregado al producto entonces el clásico es te ahorras tiempo y te ahorras dinero es como todos los software al principio hacen eso o sea te ahorran tiempo y dinero o ganabas plata sí, sí, sí es como y eso es yo como vendedor o como como equipo de de marketing o growth te presento esa propuesta y vos la tenés que descubrir en el proceso comercial o sea yo te hago una demo te hago te presento todo lo que es white paper todo ese proceso y recién validás esa idea cuando compras y accedes al software eso es como el save and grow que es la estructura más clásica o la estrategia más clásica de venta ¿qué sucede con eso? que muchas veces esta promesa que uno hace no condice tal vez con lo que el producto responde o la idea que se hace el cliente o el lead no condice con lo que uno en realidad quiere transmitir o estaba transmitiendo y después cuando se encuentra con el producto hay un un hecho de decepción eso como podemos imaginar trae varias cosas negativas la principal es el churn tan temido pero también esa fricción que se genera para futuros upsellings o crosssellings etcétera es como que se rompe ahí un tema de confianza entre el cliente y el equipo de ventas o el account manager que es muy difícil de recuperar porque primero que cuesta mucho lograrlo entonces recuperarlo es casi imposible el product led grow plantea lo contrario es el usuario descubriendo por sí mismo el valor agregado del producto y esto lo hace a través de un trial o un freemium o cualquier opción que le dé de probar el producto en sí mismo esto va también un poco en contra de lo que normalmente clásicamente vemos en el tema de 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 sale growth porque uno ahí ataca siempre el principio es atacar al decision maker atacar al decision maker y en el product led growth al contrario se ataca al usuario al que finalmente va a estar utilizando el software entonces qué sucede en el tradicional yo voy y le hablo al CEO o al CEO o al CFO a quien sea que esté tomando la decisión para decir hey si vos pintalas esto en tu organización te va tu equipo a trabajar de manera más coordinada todo ese pitch que uno uno trabaja para convencer a la persona a decir ah mi equipo necesita esto y lo voy a implementar en mi empresa y hace la transacción esto es el contrario esto es el que va a usar el equipo probando el software interesándose y diciendo tocándole la puerta al CFO o al CEO hey tenemos que usar esto pues mira mira todo lo que podemos hacer acá mira todo lo que hicimos o muchas cosas que pasan por ejemplo el clásico o sea todos hemos usado Figma o Miró o lo que sea que te dan como esos espacios gratis y vos usas y armás tres flujos y todo y tenés tus tres paneles y querés uno más y ahí te aparece el pago y ahí es cuando vas y le decís che tenemos que pagar esto porque mira todo lo que hicimos ya y necesitamos más alcance bueno eso es product led o sea el usuario descubre el producto tiene la posibilidad de alguna manera usarlo gratuitamente ya sea por un periodo de tiempo o por limitado en funcionalidades y llega un momento donde se o sea hay un hook con la herramienta encuentra el valor agregado y decide hacer el pago porque entiende que le suma valor y quiere adquirir ese 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 producto una forma fácil de distinguir una empresa que es sales led growth de product led growth es cuando entras a la homepage y si el principal el call to action el principal botón es agendar un demo es que es sales led growth y si es 100% tomar gratis y bueno y el modelo este también siempre es como que yo he vivido la transición también entonces como que siempre hay una mina porque hoy en este modelo lo que busca es que idealmente el cliente pague sin intervención humana por así decirlo y y eso a veces plantea como a veces me ha pasado esto de che viste los vendedores vienen y dicen nos van a echar o sea que no es así porque ahora vas a contar por qué tenés vos 60 personas en tu equipo básicamente pero este pero pero nada obviamente tiene mucho sentido también para para empresas de ticket bajo donde y donde no es compleja la implementación digamos ¿no? después recién hablaba con alguien que vendía un software para maquinarias que tenés que internarte con todas las maquinarias ahí es muy difícil hacerlo por product led growth pero bueno nada no sé mi pregunta es bueno por qué en un modelo product led growth hay tanta gente en un equipo de ventas y eso te quiero que empecemos a a consensuar o a consensuar no sé sí conversamos ¿sabías que además de estas entrevistas a la comunidad todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross autor de predictable revenue vino por ejemplo dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión así que podés ver esas entrevistas en el canal de youtube en la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars muy simple podés dentro del sitio primera reunión te va a aparecer un pop up para suscribirte los mails podés hacerlo por ahí o si no en el video de youtube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails prometo que no es fameo simplemente trato de aportar contenido de valor primero y principal es súper importante eso que distinguís y yo lo decía recién este tema de PLG es como que todo el mundo lo está hablando en este momento y es como la panacea cada un par de años aparece esa solución como todos van corriendo atrás de eso mismo mi rol o sea es como CRO es como empezaron a aparecer hace no muchos años de atrás y es como ahora todas las empresas ponen un CRO porque va a incrementar el revenue como si fuese algo mágico que sucede poniendo una persona en un rol pasó en su momento con Customer Success como tengo alguien un agente de Customer Success mis usuarios van a estar contentos no funciona tan así esto es lo mismo esto hay que entender si es el momento de una empresa para hacerlo si el producto está preparado y como decías vos una de las cuestiones principales que lo define es la complejidad si yo tengo un software o un producto súper robusto que necesita implementación un proceso de aprendizaje y todo es muy difícil que un usuario ingresando solo aprenda o entienda el valor agregado ahí sí es necesario tal vez tenerse un modelo más tradicional si no es un software fácil de utilizar y que me dirige rápidamente a ese momento ajá o eureka ahí estamos hablando de si una posibilidad más de PLG pero volviendo un poco a tu pregunta ¿por qué un equipo de sales en una maquinaria de Product Lead Growth? y principalmente porque a ver existen como podemos llamar tres aristas dentro de lo que es Product Lead Growth está el Product Lead Growth puro puro que la verdad lo logran ejercer pocas empresas porque es 100% el producto convirtiendo continuamente o sea empieza los nuevos usuarios los mandan al funnel arriba digamos pues empiezan todo el proceso de awareness y de adquisición pero todo dentro del producto yo descubro el valor agregado dentro del producto descubro lo fácil que es utilizar soporte está casi 100% automatizado muchas guías muchos videos muchos cursos etcétera básicamente compro un poco como pasa como comentaba por ejemplo el caso Figma que es muy intuitivo entras te creas tus paneles y todo y llega un momento que querés crear un panel nuevo te cobran pagas y habitas Canva es otro ejemplo productos que utilizamos muy todo el mundo utiliza muy cotidianamente después está la parte donde empieza este concepto de Product Lead Growth o Sales Product Lead Growth hay varios nombres asistidas ventas asistidas exactamente y qué es esto uno entiende que el producto tiene la capacidad de convertir y este proceso de descubrimiento del usuario y ese onboarding donde descubre los beneficios del usuario pero qué tal si nosotros entendemos de esos usuarios que ingresan y se registran el producto nos empieza a decir hey esta persona por las actividades que tiene puede ser que esté calificado para la venta pero todavía no lo hace por algún motivo está como ahí dando vueltas ¿qué pasa si yo involucro una fuerza de ventas ahí y empiezo a preocuparme por optimizar esa conversión que ya tiene el producto? entonces lo que sucede ahí es que el equipo de venta se convierte en un acompañante de ese mismo proceso que tiene el producto es un complemento para optimizar la conversión que se logra con este proceso de descubrimiento del producto y el usuario entonces no es lo mismo que yo estoy en el producto que se yo tengo una duda voy a los tutoriales a que estoy dando vueltas ya tengo uso del producto activo esto y en un momento tengo un acompañamiento que hey te ayudamos a implementar esto o te ayudamos a entender mejor esto o a entender bien tu necesidad para adaptar las funcionalidades a lo que vos necesitas entonces ahí como decía sales sigue siendo una herramienta de venta consultiva pero derivada mucho en optimizar lo que ya está haciendo el producto y también devolviendo ese feedback al equipo del producto para seguir optimizando ese onboarding ese proceso de descubrimiento y se genera como un ciclo de optimización optimización digamos muy positivo y con mucho más insight y mucho más acelerado tal vez de lo que lograría el mismo producto eso está muy bueno a ver se vienen 40 preguntas por un lado es esto el rol de venta digo como que tradicionalmente el rol de ventas tiene que ver con lograr que el cliente vea que sus problemas y digamos bueno que descubra sus problemas acá es como que ventas toma un rol más parecido a onboarding o sigue teniendo también obviamente una cuestión ahí de detección de problemas o hay diferentes etapas donde la persona tiene que actuar diferente como es el rol de esa persona bien ahí hay un mix y esa era la tercera lista que no mencioné entonces teníamos el producto convirtiendo 100% el producto con un equipo que ayuda a optimizar la conversión y después tenemos los casos también que podemos llamar más enterprise de empresas posiblemente más grandes que tienen necesidades más específicas y ahí sí hay un proceso de venta un poquito más tradicional llamémoslo de entender la necesidad del usuario de demostrar cómo se resuelve tal vez ahí sí hacer más procesos de demo reuniones equipos técnicos etcétera ya son temas que el producto es muy difícil que resuelva por sí mismo si una empresa viene y necesita habilitar un caudal gigante de usuarios y un cargar información a toneladas y todo y mantener todo organizado lo más probable es que necesiten un proceso de implementación etcétera esos son como los tres puntos y rescatando digamos esa pregunta de si si el proceso de venta está mucho más orientado al al onboarding o sigue habiendo este proceso consultivo y la verdad es que ahí varía varía mucho en sobre todo en el estadio en el que está el producto y lo que nosotros entendemos como necesidad de nuestros usuarios ahí es como hay empresas que se van a que el equipo de sales sea 100% optimizador del onboarding entonces está más orientado al soporte podemos llamarlo y a las dudas del usuario que tengan espacios de capacitación etcétera y hay empresas que se van más a un mínimo modelo consultivo de bueno tengo un contactación con contacto con perdón con con el usuario descubro cuáles son necesidades y acelero ese ese proceso de descubrir cómo el producto lo soluciona ya sea también en una mini demo o o algo de eso compartiéndole materiales específicos de nuevo depende mucho de del tipo de usuario que están y el estadio del producto entre más desarrollado está el producto y el proceso de onboarding dentro del producto más tiende a ser este equipo de optimización de ese proceso y entre menos tiene eso más hacen un equipo más tradicional llamémoslo de venta o esa venta un poco más consultiva de este sí algo que vos nombrás al principio era esto del incertidumbre o como esto de la promesa y después lo que el cliente entendió y como que el modelo de Product Network te ayuda a cortar esa brecha yo de hecho cuando lo implementaba en mi equipo era esto el que mejor vende acá seamos humildes el que mejor vende es el producto y el cliente usándolo ahí también te pregunto tienen como un dashboard donde vos o cada vendedor tiene un dashboard donde además de vos tenés el CRM tradicionalmente a ver el vendedor consultivo tiene el CRM y va avanzando en el funnel vos acá tenés como un dashboard donde vos ves el uso del producto y sabes que estás por convertir a clientes o lo estructuraron de alguna manera eso sí eso es súper importante entender esa probabilidad o sea como lo decía el producto mismo el objetivo es que el producto mismo califique a esos clientes potenciales cómo lo califica el producto de hecho ya ha aparecido el término de Product Qualified Lead se ha agregado al tema de Marketing Qualified Lead y Site Qualified Lead Product Qualified Lead es básicamente un usuario que hace A, B, C dentro del producto esos puntos claves son los que se entienden también está muy relacionado con la métrica de activación del usuario dentro del producto para expandir sobre eso métrica de activación es un KPI especial que se mira dentro de de producto que es el indicador que marca una acción o grupo de acciones que el usuario hace para darse cuenta que el producto tiene fit con sus necesidades entonces nosotros sabemos si el usuario ingresa carga su información acá activa esto acá y hace esto allá sabemos que es mucho más probable que no solo compre el producto sino que tenga un lifetime value largo porque hizo el proceso para descubrir que este ese momento breca de nuevo que descubre entonces esa métrica de activación ayuda mucho a entender si un usuario qué tan cerca está de estar calificado para la compra y bueno gran parte de eso es el producto entonces es muy importante entender en el estadio en el que está y es como un check de bueno hizo esto esto le falta esto bueno cómo lo conducimos a que haga esto para que termine y se acerque ojalá fuese tan fácil como lo estoy describiendo ahí hay un poco de ciencia y experimentación pero es a lo que uno tiene que aspirar digamos es a entender tanto ese producto y ese usuario que sea como gran parte de la conversión venga por esa receta y ahí se enfoca todo el equipo literalmente todo el equipo a guiar a ese usuario a que cumpla esos esos milestones son dentro del producto y la última sección que quiero cubrir es cómo es el contacto cómo gestionan el contacto a ver porque hoy el principal llamado a la acción es empresa el trial y el cliente está probando el trial ahora cómo es el contacto con ventas imagino que por ahí o no tienen un contacto como llamar reactivo a ventas que es como que el cliente le da un botón y dicen hablar con ventas mientras está probando el producto y si ese botón está disponible para cualquiera y después lo otro si después ventas pero activamente cuando ve que hay un SQL o un PQL sale a buscar cuáles son los criterios ahí que te parecen claves bien en una primera instancia diría que este modelo a lo que aspira es justamente de nuevo que el equipo de comercial sea un optimizador de ventas entonces el equipo comercial debería aspirar a tomar esas oportunidades que el producto no pudo convertir pero que deberían haber convertido entonces eso por un lado entonces ahí es sí modelo mucho más reactivo llamémoslo depende porque se puede estimular con notificaciones con continuamente tener presente de hey te estamos acompañando si necesitas ayuda y todo pero recién se reacciona al usuario diciendo si necesito ayuda eso eso es lo que uno tiene que aspirar ahora qué sucede en realidad bueno y también está la parte que eso es interesante también dentro de lo que es este movimiento de product led es qué pasa con esos usuarios que no convirtieron que terminaron la entrada y luego abandonaron el freeming y todo entonces también ahí ahí sí se puede implementar un poco de estructura más este más clásica de de bueno tal vez con lo que es lean nurturing tratar de de recuperar interés de esos leads porque ya estamos construyendo una base de datos que intervenga un equipo de sales un poco más agresivo y álbum de más de llamados en frío de el fin y al cabo es aprovechar la información que se generó y tratar de recuperar esas esas oportunidades que el producto no pudo convertir igualmente la teoría dice que si no convirtieron es por algo y que el mismo producto debería volver a traerlos pero bueno de nuevo siempre es como ese ese norte a tener lo que describí es como el escenario ideal ahora ¿qué podría recomendar digamos de nuevo yo creo que es depende mucho de la etapa del producto la etapa del mercado y la etapa de 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 la empresa ¿qué significa esto? yo si estaría comenzando en un nuevo mercado o producto y estaría tomando esta este tema de de product-led growth la verdad es que haría mucho más esfuerzos a Outbound en una primera instancia porque es una etapa más de descubrimiento de entender al usuario etcétera y ese input es muy importante entonces tal vez en en los primeros años o en el primer año depende del milestone de crecimiento yo diría bueno todos los usuarios que se registran los llamamos igual o sea le hacemos un onboarding personalizado y todo porque yo quiero ganar esos usuarios para que me alimenten el producto para aprender más de esos usuarios y todo entonces siempre destaco esto no hay como una receta única si hay un norte a seguir que es esto esta maquinaria automatizada llamémosla de generación de clientes pero en el proceso hay que ir construyendo etapa por etapas muy difícil que ya empiece con un producto 100% product lead growth y crezca de la noche a la mañana porque es re difícil sobre todo con un mercado tan competitivo generar esa atracción sobre todo al principio bueno muy bueno lo que contás y bueno para hacer la verdad que me parece que es una de las charlas súper interesante de este segmento que hemos tenido y bueno para cerrar siempre lo que pregunto es si hay algo que hayas aprendido que le dirías al Jorge cuando empezaba a trabajar en ventas en SAS muchas cosas lo principal el tema del aprendizaje el aprendizaje continuo yo creo que es fundamental el tema de la lectura creo que es clave hay yo siempre hasta hace unos años era muy de no yo leo artículos de blog y cosas y eso y me mantengo actualizado así y es cierto y está bueno pero los libros tienen algo que en los últimos años encontré ese amor de nuevo por más que leía cosas que no eran de negocio pero los libros vinculados a estos temas son súper interesantes porque van con mucha profundidad y a veces está condensado 10 20 años de conocimiento de esa persona están condensados en un libro de 400 páginas y muy accesible a la mano y la verdad es que destaco eso me diría ponete o sea lectura full y modo aprendizaje continuo bueno ya lo conocieron Jorge Tabeni de Chajarí provincia de Entre Ríos de Argentina ahí liderando el equipo de Alegra Jorge bueno muchísimas gracias por esta primera reunión no muchísimas gracias a vos por la invitación espero que lo que he compartido sirva y si bueno si alguien siempre tengo abierto mi LinkedIn si alguien me quiere escribir preguntar siempre está bueno charlar un poco discutir diferentes puntos de vista súper nutritivo espectacular muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Comunidad Primera Reunión hasta pronto bueno esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión acuérdate www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil tal link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo